Muchas gracias Alcir por la presentación y bueno, es un gusto seguir trabajando con ustedes. Desde hace años estamos trabajando con Alcir, no quiero ni calcular cuántos, pero la verdad que cada vez que vengo me voy contenta y con ganas de volver. Por suerte este año tenemos un proyecto conjunto con Alcir y con Javier Elena de la USPI y nosotros de la UDELAR y bueno, esperemos, recién lo estamos empezando, esperemos que en estos dos años tengamos buenos productos para mostrarles después. Bueno, a diferencia del curso que hicimos, que trabajamos con sistemas con sulfonamidas, intentando obtener compuestos con buena actividad microbiológica, en esta charla les voy a mostrar otra de las líneas de investigación que hace mucho tiempo que venimos trabajando, que es el desarrollo de nuevos complejos de cobre con dipepteos en la búsqueda de nuevos agentes antitumorales. Y si no llegamos a obtener nuevos agentes antitumorales, por lo menos aportar información que permita el desarrollo de otras series de compuestos. Bueno, los objetivos de esta línea desde su comienzo fueron desarrollar complejos de cobre con oligopéptidos, pero bien caracterizados en estado sólido y en solución. En particular en solución, que a veces es más complicado porque de futuro íbamos a hacer estudios, ensayos biológicos o bioquímicos. Después, identificar los complejos con mejor performance para actuar como antitumorales. Y por último, evaluar el desempeño de los complejos líderes como antiproliferativos. Entonces, nosotros empezamos sintetizando series de compuestos. Bueno, con métodos estándares, partiendo de carbonato, con diferentes ligandos, con aminoácidos, con dipéptidos, formando compuestos homolépticos y después también compuestos heterolépticos, donde teníamos dipéptidos junto con la 1-10-fenatrolina. Bueno, de estos métodos de síntesis, hemos logrado compuestos con esta fórmula general, donde el dipéptido se desprotona, tiene un protón que se pierde, o sea que tenemos compuestos relación cobre-dipéptido 2. Tenemos compuestos donde la relación es 1-1, cobre-dipéptido 1, bi-deprotonado. Y hemos tenido cosas raras como este que les pongo atrás, que no fue buscado, pero fue un compuesto interesante desde el punto de vista inorgánico. Siempre que comparamos esa línea de compuestos de cobre-dipéptidos, bueno, nosotros la comparamos con líneas anteriores de trabajo, que eran complejos de cobre-aminoácidos y esta heteroléptica, que es nuestra línea futura con la fenatrolina, como les decía hoy. Bueno, ¿qué hacemos con estos complejos una vez que los sintetizamos? Por supuesto que usamos todas las baterías posibles para caracterizarlos. Análisis elemental, termogravimetrías, infrarrojo, rama, NPR, UVB, dicroismo circular, entre otros. Por suerte, a lo largo de esta historia que estamos sintetizando y desarrollando esos compuestos, hemos obtenido varias estructuras que la hemos reportado en muchos trabajos. Todas estas estructuras, tanto las homolépticas con dipéptidos, fíjense que acá tenemos un complejo donde el dipéptido actúa como tridentado, acá tenemos otra serie de complejos donde actúan bidentados con una geometría octaédrica, en esta es una pirámide base cuadrada. Tenemos este complejo que yo les decía que fue un poco accidental, donde el carbonato, con sus tres oxígenos, nuclea, coordina con tres aminoácidos. Y también estamos ya teniendo unas cuantas estructuras del heteroléptico con fenantrolina. Pero, como les decía, nuestro objetivo es caracterizarlos en solución. Para eso, utilizamos la ecuación de Prenesti, que calcula los lambda teóricos, para ver el tipo de entorno ecuatorial que tienen esos complejos. Bueno, esos que yo les mostré, por ejemplo, el primero que les mostré, que tenemos un ligando tridentado y una molécula de agua, un carboxilato, bueno, tiene un entorno de este tipo y debería tener una longitud de onda 606. Sin embargo, nos dimos cuenta que estos compuestos, cuando los ponemos en agua, cambian la base cuadrada del octaedro, es decir, se rompen los enlaces con los oxígenos de los carboxilatos y se rodean por moléculas de agua. Fíjense que la calculada para esta estructura es de 627 y nosotros, nuestras experimentales para la serie de complejos cobre dipéptidos, está dentro de ese rango. Este rango está justamente muy próximo al valor de esta estructura. Bueno, también hemos hecho estudios de estabilidad, de distinto tipo, para ver, o sea, siempre con el objetivo de saber si no nos varían esos complejos en solución, si no hay alguna hidrólisis. Hemos hecho medida de conductividad, TLC, EPR en solución, etc. Bueno, y con los otros complejos, la otra serie con dipéptido y fenantrolina, a diferencia del anterior, no se cambia en solución. O sea que, si calculamos y usamos la ecuación de Prenesti, nos confirma que esta estructura se mantiene en solución. Bueno, entonces, teniendo grupos o series de compuestos de dipéptidos y dipéptido-fenantrolina, decidimos ver qué actividad in vitro tiene, como para ver si son buenos líderes para después hacer las actividades biológicas. Bueno, hicimos un recuento de los probables mecanismos de acción que aparecen en la literatura y acá tenemos los principales. Por ejemplo, el DNA como blanco, o sea, tenemos que ver si nuestro complejo interactúa con el DNA o no. Cambios en el balance redox de la célula, si hay cambios en la actividad de COD o si hay formación de especies oxigenadas, que son citotóxicas, si producen otras moléculas tóxicas, si inducen apoptosis, ansiogénesis, si son simplemente transportadores de ligandos libres, como vimos hoy en el caso de las sulfas. Entonces, estos son, digamos, los mecanismos que andan en la vuelta en la literatura. Bueno, nosotros, nuestro primer objetivo fue empezar por el primero, a ver si los complejos interactúan con el DNA. Lo primero que hicimos fue ver la estequiometría de la interacción. Entonces, sometimos nuestros complejos al ADN, incubamos, precipitamos con etanol y clorosodio, esto es una técnica muy común, centrifugamos, descartamos la solución y sobre el precipitado lo volvemos a disolver, lo volvemos a precipitar, este paso lo hacemos tres veces y luego medimos en la solución resultante qué concentración hay de ADN y qué concentración hay de cobre y hallamos la relación ADN sobre cobre. De este resultado, obtuvimos, de esta técnica obtuvimos estos resultados. Una cantidad de complejos de cobre dipéptidos donde el mejor, o sea, el que dio mayor interacción fue el cobre a la fenilalanina, que dio una interacción de 24. Si utilizamos la misma técnica para el cisplatín, que es un antitumoral conocido y muy usado, lamentablemente, tenemos que es una relación bastante parecida. Después dijimos, bueno, no nos vamos a quedar solamente con la evaluación de la interacción, vamos a ver algo más, vamos a ensayar otras técnicas para ver si realmente confirman la interacción. Bueno, y lo que hicimos fue utilizar dicroísmo circular. Acá tenemos la variación de la elipticidad versus la longitud de onda de un complejo, que es el cobre a la fenilalanina, sin nada más, o sea, solo el complejo. Como era de esperar, a medida que aumentamos la concentración del complejo, va aumentando la elipticidad. Pero, ¿qué pasa cuando le agregamos a ese complejo ADN? Fíjense lo que pasa. Los primeros agregados de complejo no varían tanto la absorbancia, no aumenta tanto la absorbancia. Cuando llega determinada cantidad de agregado, empieza a aumentar mucho más la absorbancia. Si esto lo traducimos en esta gráfica, donde graficamos la elipticidad versus la concentración, vemos que los primeros agregados de cobre casi no modifican la elipticidad. A partir de un determinado punto, se vuelve una recta con la misma pendiente que tenía el complejo libre. ¿Eso qué nos está diciendo? Que hay una cierta relación cobre-ADN que se unen, o mejor dicho, complejo-ADN que se unen, y como que se saturara el ADN. Lo que sobra después sigue la misma pendiente que el complejo libre. Esa relación, si calculamos en este punto, que es donde sufre el corte, las dos rectas, ¿qué relación de ADN sobre cobre hay? Nos da una relación de 38, que ustedes me pueden decir, bueno, es bastante diferente a la de 24, que vimos con la técnica de precipitación y dosificación de ADN y cobre. Pero este valor es bastante próximo. Igual no nos quedamos muy conformes cuando lo obtuvimos. Sin embargo, estudiando otras series de compuestos, por eso es bueno estudiar conjuntos de compuestos, vimos que en el caso del cobre a la valina, otro de los complejos de péptidos, el resultado fue diferente. No absorbía a esta longitud de onda, que es 218, propia del ADN. Ese complejo no absorbía esa longitud. Y casi no variaba al ser puesto en contacto el cobre dipéptido con el ADN. Al revés, disminuía. Entonces pensamos que, en este caso, la absorbancia propia del complejo está, digamos, apantallando el pequeño descenso que tiene, por ejemplo, este cobre a la val. O sea que pensamos que esta recta todavía tiene una pendiente un poquito mayor y que esta relación de base va a ser menor y se va a acercar más a la que encontramos por la otra técnica. Entonces, pero el estudio de dicroísmo nos apoyó también la interacción. Pasamos a otra técnica, porque en general, digo, cuando uno está estudiando la interacción, uno trata de buscar que haya muchas técnicas que aporten su granito de arena para ir formando el puzzle, el quebra cabeza, quebra cabeza en portugués, de la situación de ese péptido. Bueno, y lo que hicimos fue, que fueron EPRs que hicimos en la USPI, en realidad los realizó el doctor Otaciro, hicimos primero el EPR de la solución congelada, congelada, del dipéptido, solamente. Como no vemos las bandas hiperfinas, decimos acá lo que hay hay una interacción cobre-cobre, que está de acuerdo con la estructura que ya teníamos. Le agregamos a esa solución de cobre dipéptido, le fuimos agregando una misma cantidad de ADN, o sea, tenemos en todas las situaciones la misma cantidad de ADN y vamos creciendo la concentración del complejo. Acá 30 milimolar, 110 milimolar, 500 milimolar. ¿Y qué vamos observando? Cuando agregamos la pequeña cantidad de ADN, perdón, de complejo, a una cantidad fija de ADN, vemos que empiezan a aparecer las bandas hiperfinas. O sea que de alguna forma el complejo está interactuando con el ADN y está rompiendo la interacción que tenía entre las moléculas propias del péptido. Cuando agregamos más cantidad de complejo, vemos que se empiezan a suavizar las bandas hiperfinas. Y si agregamos todavía más complejo, vieron que se desdibujaron casi totalmente y vuelve a aparecer al espectro inicial. Entonces, el profesor Otaciro acá, en las simulaciones, para lograr estas simulaciones, propuso la existencia en solución de dos especies. Por eso acá dice, la existencia de dos componentes espectrales, que es lo que él consideró para hacer la simulación, avala la hipótesis que el ADN es capaz de enlazar solo una pequeña cantidad del cobre dipéptido. Y el resto, lo que queda libre, sigue sin interactuar. Por eso empieza a tapar, es como que fuera la suma de estos dos complejos, de estos dos espectros. Este sería el de la pequeña cantidad de dipéptido interactuando con el ADN. Y lo que sobra, la señal de lo que sobra, me tapa justamente esta. Por eso yo veo este otro espectro. De este PR sacamos algo que fue muy importante también, que fue el ver realmente si algún nitrógeno del ADN, de alguna base, podía coordinar con el cobre. Gracias. 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 Gracias.